Como este sujeto de aplicación, me permite aquí, falsificaba las facturas o emitía las facturas de sus supuestos proveedores. Estas facturas eran realizadas aquí mismo y selladas, selladas aquí como si fueran proveedores de otras partes, aquí podemos ver algunos de los sellos de sus supuestos proveedores, para inflar los precios al pueblo venezolano. Estamos hablando de más de 61.000 piezas de ropa, entre las que se encuentran 31.000 piezas de artículos escolares, piezas escolares. Podemos de nuevo mostrar al pueblo venezolano cómo este sujeto de aplicación, de manera inescorpulosa, fíjense cómo en el depósito tiene a 510 bolívares, a 510 bolívares por este producto para la alimentación de nuestros niños recién nacidos, y fíjense cómo lo colocaban a 7.550 bolívares remarcados, comprados en el mismo momento. Igual podemos ver aquí algunas piezas de ropa, fíjense, préstame esta que está más clara, cómo está arriba, en la parte de arriba, 84 bolívares, se encontraba, y aquí está remarcada nuevamente, a 5.700 bolívares. Nosotros en esta fiscalización encontramos de todo tipo irregularidades, paredes falsas tapando depósitos, esta impresión de supuestos proveedores inexistentes, remarcaje, no tiene ningún, por supuesto, ningún tipo de factura, por lo que, repito, al pueblo venezolano, hemos decidido comisar toda esta mercancía y colocarla a la orden del pueblo de portuguesa, a nuestros niños, niñas, adolescentes, a través de los uniformes escolares, al pueblo en general de la ropa, los productos de niños, coches, y bueno, una serie de productos que están aquí, que se van a poner inmediatamente a la orden del pueblo venezolano, del pueblo de portuguesa. Aquí nos encontramos con el general Fernando Alviárez Blanco, en representación de la SODI, nos encontramos con la directora regional, Selva Daboín, y con todo nuestro equipo de Inspección Popular y Obrera, asegurando al pueblo de portuguesa, como a toda Venezuela, la protección a sus derechos socioeconómicos. Pero no solo estamos en portuguesa, también en el estado de Carabobo hicimos importantes hallazgos, allá está la intendenta de protección.